Elisa Carrío, esta noche en vivo en A2 Voces a partir de las 22. Elisa Carrío, la dirigente que se atreve a decirle a Macri las cosas que otros no le dicen. Con Carrío vamos a hablar de este año electoral, de la reelección de Mauricio Macri y cómo influye precisamente en un año electoral la situación económica delicada que afecta a millones de argentinos. Y además en A2 Voces vamos a hablar de la inseguridad. Va a estar con nosotros el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con el turista sueco? ¿Qué pasa con la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Llegan o no para los agentes porteños las famosas pistolas Chaser? De todo esto con Santilli, esta noche a las 22 en A2 Voces.